En el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional varió este lunes la medida de coerción de prisión preventiva a una garantía económica de 500 mil pesos a las doctoras Pamela y Serena Stephanie Congedo acusadas de mala práctica médica. La medida fue tomada por la jueza Kenia Romero y se recuerda que unas 25 personas se habían querellado contra las hermanas propietarias de la estética Stephanie Stedic porque supuestamente estas hacían procedimientos invasivos y no estaban autorizadas para ello. Las doctoras estuvieron representadas por las abogadas Ingrid Hidalgo y Doris García.